Yo nunca pretendí, mujer, quererte a ti Y tú andas diciendo que yo te dije así No seas a la vacillosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer de tu proceder? No seas a la vacillosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer de tu proceder? No seas a la vacillosa A la vacillosa, yo no te enamoré A la vacillosa, yo no te enamoré A la vacillosa, yo no te enamoré Yo te vi en la esquina echando pie A la vacillosa, yo no te enamoré Con tus boberías no me engañas, Raquel A la vacillosa, yo no te enamoré Yo solo quería una noche de placer A la vacillosa, yo no te enamoré En el drama de mi vida existe un papel A la vacillosa, yo no te enamoré Eres tan bonita y no sabes querer A la vacillosa, yo no te enamoré No, no, no No, no me enamoré Con ese estilo que tienes, mamita Yo no te quiero a ti No, no, no No, no me enamoré Yo quisiera saber lo que yo he hecho Pa' que me trates así No, no, no No, no me enamoré Con ese cuerpo y esa carita, mujer Y tú no sabes vivir No, no, no No, no me enamoré Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Si fue Margaro o si fue José, acláramelo a mí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Eres bonita y caprichosa, pero no eres para mí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Yo nunca pretendí, mujer, que vente aquí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Dime la verdad, mi china, no lo me mientas a mí. ¿Quién te dijo a ti que yo me enamoré de ti? Alabanciosa, yo no te enamoré. Alabanciosa, yo no te enamoré. Alabanciosa, yo no te enamoré. Alabanciosa.